hola corazones es un gusto saludarles yo soy amira muchos me dicen a mí soy cosmiatra y esteticista y en este vídeo quiero compartir contigo una mascarilla en base a cúrcuma y yogurt cuando digo que una mascarilla es buena es porque en realidad vale la pena probarla es económica es accesible y súper efectiva estos dos ingredientes juntos son capaces de renovar la piel la limpian la desintoxican van a ver su cutis más claro más nítido es para todo tipo de piel porque el yogur tiene ácidos grasos que van a alimentar van a a nutrir y también van a humectar y la cúrcuma por su lado también tiene muchísimos oligoelementos excelentes no solamente consumirlos estos dos ingredientes sino que también colocarlos sobre nuestra piel y es tan sencillo como agarrar media cucharadita algo así de cúrcuma y colocarle yogur el yogur casero que hicimos la otra vez lo pueden usar sino cualquiera otro como es para solamente para el rostro no vamos a hacer mucho porque en realidad no me gusta tirar nada de producto a la basura entonces voy a hacer solamente el área del cutis y con una cosa pequeña ya es suficiente recuerden que la constancia es parte del éxito en cualquier tratamiento si ven que queda muy pastosa simplemente le colocan un poquito más de yogur les puedo asegurar que los tratamientos que hacemos de este estilo con ingredientes que sacamos de nuestra propia a la cena o de nuestra propia cocina tiene muchísimos beneficios para la piel porque esto no tiene sustancias químicas ni preservantes ni colorantes ni nada de eso que muchas veces lejos de ayudar lo que hace es intoxicarnos ya está lista nuestra mascarilla si le quieren agregar un toque de miel lo pueden hacer si le quieren agregar un toque de algún aceite esencial lo pueden hacer también es cuestión de imaginación esta es una base con esto pueden ustedes jugar a hacer otras fórmulas también le pueden colocar algún aceite vegetal dependiendo el tipo de cutis si tienen el cutis graso le pueden colocar un poquitín de aceite de o algún oleato de romero por ejemplo también puede ser de lavanda o de geranio en fin son muchas las combinaciones pero si lo hacen así solito es maravilloso también bien se le aplican sobre el cutis limpio se la dejan por aproximadamente 15 minutos luego se enjuagan con agua templada extiendan hacia el cuello si pueden un poquito más abajo también las manos también no está de más todo lo que se coloquen de tratamiento sobre todo lo que renueve las células y humectantes pues se lo ponen también en sus manos el mismo tiempo 15 minutos luego se enjuagan usen siempre una prenda que no les importe manchar o ensuciar porque muchos de estos productos por lo menos al menos en el caso de la cúrcuma pues tiende a manchar todo lo que toca inclusive los dedos y todo esto claro pero en este caso como está en combinación con otro producto no va a manchar de esa manera y además que al enjuagar se va a eliminar si queda algo de algún vestigio algo amarillento con tu leche limpiadora te la pasas y listo se acabó el problema pero si les recomiendo usar una prenda que no les importe ensuciar y manchar que más les puedo decir creo que no se me pasó nada por alto creo que eso es todo pero si les surge alguna duda o alguna pregunta no les de pena como siempre les digo escribanme en la cajita de comentarios y con gusto los leo y les respondo entonces voy a dejar que pasen los 15 minutos y luego me voy a enjuagar y vengo con ustedes para que vean como me va o como quedo mi piel listo ya me retire la mascarilla y bueno si queda así como una como un ligero color amarillento por lo de la cúrcuma si están en casa no van a salir pues se lo dejan así traten de no colocarse ninguna limpiadora para no quitar del todo el efecto porque ella va a seguir trabajando sobre la piel a pesar de que te la quitaste con agua hay que quitársela con bastante bastante agua no es tan fácil de que la retire sobre todo por el yogur que va a dejar como una película así como un poquito grasosa pero todo esto es bueno para la piel aunque la tengas grasa eso no tiene nada que ver ok todo lo contrario muchas personas creen que porque tiene la piel grasa no necesitan humectar e hidratar la piel y esto lo contrario porque a falta de hacerlo entonces la piel va a producir más aceites y eso va a hacer que se convierta en más grasosa entonces haciéndose esto haciéndote estos tratamientos vas a regular ese ritmo de producción de grasa en la piel entonces se va a normalizar dentro de todo otra cosa abundante agua si no vas a salir déjatelo así no importa en un par de horas este color amarillento va a desaparecer si tienes que salir irremediablemente límpiate después de la mascarilla con alguna leche limpiadora en el canal tengo como se hace una leche limpiadora sin químicos sin tóxicos súper natural te voy a dejar el link allí abajo y por último te quería pedir porque me encantaría saber un poquitico más de ustedes en el sentido de que si se realizan estos tratamientos o estas mascarillas porque todas me ven a mí pero yo no veo a nadie entonces en instagram holistic piso a mí en instagram ustedes me pueden mandar no es mandar es etiquetar entonces de esta forma yo puedo ver en la que tenga pues instagram puedo ver sus fotos y todas las cosas que ustedes hacen que a través de este canal no los las sugerencias entonces me encantaría eso si es posible y si no el cariño y el amor es el mismo recuerda suscribirte compartir este canal si no estás suscrita y si no lo estás compartiendo si lo haces me ayudas un montón y nada nos vemos en un próximo vídeo espero que esta mascarilla sea ideal para ti estoy segura que sí chao chao